Yo soy Irene Ruano Benito, soy investigadora en el IUFOR, ahora mismo estoy contratada como postdoc en la escalera de la excelencia. Ahora mismo mi principal línea de investigación en el contrato de la escalera es estudiar las masas mixtas, estamos estudiando cómo se comportan las especies en masas monospecíficas y en masas donde haya dos especies creciendo juntas y vemos cómo les puede afectar diferentes tratamientos helvícolas o las condiciones climáticas, pero mi línea de investigación mezcla mucho desde que empecé diseños experimentales, modelización y ecología. Bueno pues al principio cuando empecé mi investigación había mucho trabajo de campo, diseños experimentales, ahora mismo estoy más centrada más en el trabajo de ordenador, de modelización, de tener muchos datos, porque al final tenemos muchos datos, pues encontrar respuestas con esos datos, entonces estamos creando una línea a nivel mundial con tripletes, que es un tipo de parcelas y entonces pues recopilar esos datos y intentar encontrar respuestas con ellos. Bueno yo el Iuford lo tengo mucho cariño porque llevo mucho tiempo aquí en la Universidad, en el campus de Palencia y estuve en sus orígenes, entonces para mi es una institución que aunque no tiene sede y no tiene pues un edificio de decir este es el Iuford, le he visto evolucionar y creo que ha sido clave para que los grupos de investigación que estamos en ellos hayamos crecido más rápido. Bueno pues el proyecto de la escalera de la excelencia me ha permitido centrarme más en investigación como tal, a lo mejor en los anteriores contratos de postdoc dedicaba mucho tiempo a labores de gestión de proyectos como project manager y en esta ocasión he podido centrarme mucho más en la investigación como tal. Pues cuando estudiaba y empecé a trabajar te habría dicho que no, pero ahora con el tiempo y sobre todo con la maternidad pues me he dado cuenta de muchos hándicaps. El primero que nos afecta a todas no solo a las madres es por ejemplo algo que no lo pensaríamos pero que es muy importante que es por ejemplo la regla. Mestruamos cada 28 días aproximadamente y es muy fácil que nos pille por ejemplo de campo. Entonces pues tener un acceso a un baño, a lavarnos o a lo mejor que no nos la esperábamos y necesitamos ir a comprar o a cambiarnos de nuevo pues son situaciones que estando en el campo pues te crean incluso si además tienes todo compañeros varones pues situaciones que claro que nos afectan. ¡Gracias! ¡Gracias!